Shoker, el mil por ciento guapo, aseguró que no intentó suicidarse la celda del Centro de Cumplimiento de Faltas Administrativas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mejor conocido como La Popular. Hay que aclarar las cosas, hay que echarle el cloro al agua. ¿Dónde estoy? Estoy aquí, en mi casa, en mi hogar, su casa, desde el día lunes. A través de su canal en YouTube, José Jairshín Osoria Reina, de 51 años, reconoció que sí se quitó la ropa al interior de la celda donde permaneció por alterar el orden público en la capital del Estado. Pero no trató de quitarse la vida como lo aseguró la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Pero mi intención no era suicidarme, que les quede bien claro, y menos que mi ropa interior, por favor. Nunca he visto que se cuelgue uno con sus calzones. Yo me los tuve que quitar, la neta, porque me echaron gas. El oriundo de Guadalajara, Jalisco, denunció el hecho de que le hayan tomado fotos, lo cual recordó, es muy penado por la ley. Yo no cometí ningún delito. José Jairshín Osoria Reina no cometió ningún delito. Se alteró el orden público. Estuve ahí en el... Ahí la familia le llaman en Tuxla Gutiérrez, que es como los separos. Y la verdad, híjole, no me voy a dar donde estar ahí. No es un bonito lugar. Y menos, menos que te tomen fotos. Está muy penado por la ley, señores. Ya lo saben. No sé quién fue, ni por qué lo hizo, ni sus intenciones. Shoker señaló haber llegado a la Ciudad de México en un vuelo comercial el pasado lunes. Y recriminó que todo el alboroto que se generó y las múltiples versiones que circularon, alteraron a su mamá. Por favor, haters, no se manchen. Asustaron a mi jefa. Con todos esos dimes y diretes que tenían, que si andaba yo bajando, tirado en Tuxla. Llegué temprano, que quede bien claro. El shocker fue detenido por policías municipales de Tuxla Gutiérrez, tras alterar el orden público al discutir con conductores y golpear al menos una camioneta que transitaba por calles de la capital de Chiapas, al estar presuntamente en estado inconveniente. Fue liberado la mañana del domingo 16 de octubre, tras cumplir 12 horas de arresto y pagar la fianza, la cual fue cubierta por los estrampados. Estoy lesionado desde hace muchos años por mi actividad, por la lucha libre. Tengo varias operaciones, mas no estoy enfermo. ¿Por qué? Que les quede bien claro. Especialmente, bueno, ¿para qué digo nombre? Pero no estoy enfermo, estoy aquí desde el lunes, estoy tranquilo y sigo siendo el mil por ciento guapo. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.